El motivo por el cual estamos reunidos hoy aquí en la Villa 25 de Mayo es para justamente darle una muy buena noticia a la gente de la Villa, ya inaugurando esta arteria tan anhelada, que bueno, los vecinos de la Villa ya vienen trabajando el año 2012, con reiteradas notas, junta de firma, e incluso estuvimos charlando con vecinos del lugar, que en el año 2012 haya antecedentes de que se le pedía al Intendente que se haga esta obra tan importante, y bueno, por cuestiones de priorizaciones, bueno, nunca se logró, y bueno, nos pusimos a trabajar desde el Consejo Liberante, con mis pares, con la gente de Vialidad, armando un proyecto de declaración, y adjuntando también firma de los vecinos, y bueno, cuando llegó esto a oído de nuestro gobernador, tuvimos la suerte de que el gobernador es un gobernador conocedor del distrito de la Villa 25 de Mayo, es por eso que él recordaba que había pasado por esta arteria y que realmente sabía que estaba deteriorada, así que bueno, inmediatamente se puso en contacto con su gente, con sus áreas, respectivas áreas, como es Vialidad Provincial, y oportunamente también aprovechando que se está haciendo la ruta 191, creímos que era oportuno hacer un adicional más de un kilómetro y medio, y poder trabajar sobre esta arteria que lamentablemente estaba afectando los vecinos, e incluso el distrito, porque recordemos que este lugar, que si ustedes ven, es donde se concentra la mayor cantidad de comerciantes, y es la arteria, digamos, que atraviesa el distrito Villa 25 de Mayo, y lamentablemente la gente ya está optando por obviar el ingreso a la Villa y seguir, digamos, por la ruta 150.